Y vea nada más a continuación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, hizo el primer trasplante de corazón de este año y esto fue gracias a una procuración multiorgánica. De ella también se obtuvieron dos riñones, un hígado, una córnea, con los cuales se benefició a cinco pacientes que estaban en espera de un órgano o un tejido. Fue en el Hospital General Regional Número 1 de Querétaro donde se obtuvo el corazón de un paciente que presentó muerte encefálica. El órgano fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México.